Realmente muy satisfechos con esta 31 reunión de ministros con competencia en temas de seguridad y de justicia, con sus resultados, con los consensos alcanzados, con los niveles de cooperación que se han concretado y con este espíritu de integración que es hoy una realidad ya en nuestra región, que se empezó a expresar en 1996 con la consolidación del MERCOSUR y que más recientemente ya con UNASUR expresó un desafío de integrar a otros países y que hoy ya está en plena vigencia y es una realidad concreta. La última reunión que tuvimos en Cartagena hace muy pocos días, este ámbito de UNASUR incluso avanzó en la idea de proponer a los presidentes de las repúblicas un ámbito, un consejo sudamericano para el tratamiento de los problemas vinculados a la criminalidad transnacional organizada. De manera que este clima de cooperación, de trabajo conjunto, de búsqueda de consensos es una realidad ya inmodificable afortunadamente y esto es lo que nos permitió llegar a la firma de todos estos acuerdos, dos acuerdos muy importantes que ustedes ya han escuchado en materia de eventos futbolísticos y otro acuerdo sobre detección temprana de casos de trata de personas, una de las realmente situaciones más graves en materia delictiva que enfrenta la región por la gravísima situación de indignidad y de falta de libertad y de verdadera esclavitud, clavitud del siglo XXI a que se somete a las personas que son objeto de este delito. En el área de justicia hemos tenido un semestre de intenso trabajo en donde hemos avanzado en cuatro cuestiones muy significativas, dos comunes con el área de seguridad que ha sido avance sobre desarme de la sociedad civil. Hoy estamos presentando esta publicación sobre un seminario de MERCOSUR realizado aquí en Buenos Aires sobre desarme de la sociedad civil en este convenio con nuevos avances para ir profundizando esta política que es muy saludable y que los países de la región tienen todos muy buenas experiencias para realizar en conjunto futuras acciones. Además, un convenio también común con seguridad en la cuestión de trata, que como bien lo ha definido hoy por la mañana, la Ministra de Seguridad es una nueva forma de esclavitud que debe avergonzarnos y por la cual tenemos que luchar tanto la trata como explotación sexual como la trata para explotación laboral. Y por otra parte, nosotros en el área de justicia tenemos dos convenios específicos más que es el tema de acceso a la justicia y además el inicio de un plan estratégico de justicia para el MERCOSUR, con la idea de que este plan que tendrá principio de ejecución en la futura gestión de nuestro colega Ministro de Brasil y Presidente Portémpore, José Cardoso, empiece a desarrollarse. La idea de un plan estratégico de justicia es una apuesta a la vigencia y la consolidación del MERCOSUR para que las ideas que acordemos trasciendan la temporalidad de los gobiernos y la temporalidad de los ministros y se vayan consolidando como activos de políticas estratégicas de este ámbito regional tan trascendente para el destino común de nuestros países.